Y de nueva cuenta, son once, los patos de la calle Esa noche contigo la pasé Pero ya me enteré que te debes estar bien Y tú fallaste, pero tal vez Y tú fallaste, pero tal vez Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Ella que me trae bien Que me dañadora Que me mueve y me domina Una abusadora Ella como sabe de amor Y si no tiene El perrito se enamora Una especialista Para que te tome ya la vista La gente sea una más conquista Una maliciosa Yo te la toqué como una diosa Me dejé llevar y llaman como loca Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Esta noche contigo la pasé Pero ya me enteré Pero ya me enteré que te debes Desea, mami Desea Y ya no estamos juntos Mujeres me desean Mami Desea, mami Desea Y ya no estamos juntos Mujeres me desean Desea, mami Desea O sea que pa' mañana No sé que quien te lo llevas Sale Desea, mami Desea Ahora estás celosa Porque otra noche contigo la pasé Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Y le oye para siempre De centro del país A los salientes A los salientes México Los patos de la calle Sí, Simón ¡Suscríbete al canal!